¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estoy en un nuevo video y en esta ocasión... ¡Uy! Estoy en Granny 3, así que recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir para más divertidos videos. Y recuerda dejar en los comentarios a quién te gustaría que desbloqueara. ¡Uy! El desbloqueo de hoy va a estar bien genial. Así que vamos adelante. Y primero tengo que salir de esta celda. Muy bien. Vamos a abrir aquí. Es necesario abrir esta puerta. ¡Uy! ¡Y mi mi mi! ¡Escucho a la Granny! ¡Por algún lado! ¡Uy! Bueno, ahorita no voy a hacer nada de ahí. Prefiero mejor seguir aquí... ...haciendo lo que tengo que hacer. ¡No hay nada! ¡Ah! 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 ¡Me espantó! ¡Y esa es la Endrina, así que me espanta! A ver, aquí está el robot. Vamos a hacer que la Granny venga A ver, necesito activar este y este Bien Ahorita no debería tardar en venir la porquería de Granny Y vamos a hacerle ruido Bien, voy a tirar esta cosa Ya tengo Voy a tirar esto, pero nada más para que venga Necesito tirarlo así varias veces hasta que venga No tengo idea Si viene o no Voy a Ya viene Bien, recógelo Ahí está Ahí va, ahí va Ya se va Ahora yo tengo que moverme rapidísimo por acá Tengo que apresurarme Bien, 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 bien A ver No hay nada aquí Voy a buscar rapidísimo cosillas Oh, ya me está buscando la cochinada Voy a agarrar la resortera A ver Vamos a esperar a que se abra Y no hay nada aquí Tengo que bajar Tengo que ir por piedras rápido Uy Ya vi una Ay, 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 ay Ven Ahora Solo me acabas de seguir por aquí A ver, rapidísimo ¿Dónde están las cosas? ¿Hay otra piedra? ¿Quién? Necesito Bueno, con estas dos es más que suficiente A ver No, no está brillando Vamos a esperar aquí Venga la Granny No hay nada en este carro apestoso Uy, no veo otra piedra Pero no importa Vamos a arrojar esto aquí ¡Ay! ¡Ay, me espanté! ¡Ay, diéblos! ¡Aquí hay otra! Vamos a hacer que venga por acá ¡Viene, viene, viene! ¡Jale, está abierto! ¡Ahí está cerrado! ¡Ay, le tengo que dar la vuelta a la casa! ¡Viene! ¡Ay, esto sí me espantó horrible! ¡Grania apestosa! ¡Ay, me espantó! ¡Pero! ¡No, no quiero jugar! ¡No quiero jugar al escondite! ¡Quiero jugar a que te pego con las piedras! ¡Ven! ¡Uy! ¡Órale! ¡Uy! ¡Ya tengo! ¡Aquí está esa llave! ¡Bien! ¡A ver! ¡Aquí tengo los cerillos! ¡No hay nada por acá! ¡Uy! ¡Menos mal que sí alcancé a pegarle! ¡Y por aquí tampoco hay nada! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Es momento de subir! ¡Tengo que subir rapidísimo! ¡Y! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy a arrojar la llave por allá! ¡Tengo que arrojarla por acá! ¡Para que quede más cerca de los escalones! ¡Y saber en dónde está! ¡A ver! ¡Por aquí habrá algo! ¡No, no, no! ¡Una tele! ¡Ay! ¡Déjenme en los comentarios si les gustaría que viera! ¡Que en la tele apareciera un fantasma! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Ya tengo el switch! ¡Vamos a tocar el piano! ¡Es necesario para el desbloqueo! ¡Muy rápido! ¡Bien! ¡Necesito apresurarme! ¡Ya está esto! ¡Y aquí debería de haber un jarrón que puedo tirar! ¡Ahí está! ¡Y por acá debería de haber otro! ¡Aunque no pueda pasar, pero... ¡Ahí está! ¡No! ¡Oh! ¡Ya fallé el tiro! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos a entrar aquí! ¡Oye, Coco! ¡Y creo que ya viene la cochinada de Granny! ¡No sé! ¡Creo que no! ¡No, pero ahorita voy a agarrar la llave esta de seguridad! ¡De la caja fuerte! ¡Y la voy a colocar! ¡Pero qué es esta la caja fuerte! ¡Sí! ¡Ábrete! ¡Uy! ¡Esto! ¡Qué bueno que ya me lo dieron! ¡A ver! ¡Esta la tengo que dejar ahí al puente! ¡Pero también tengo que llevarme! ¿Dónde estaba la palanca? ¡Uy, diablo! ¡Se quedó atorado esta cosa! ¡Tengo que llevarme la palanca! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Bueno, no, no, no! ¡La palanca no es necesaria! ¡Con esta es suficiente! ¡Uy! ¡Uy, diablo! ¡Toma, Granny, te lo regaló! ¡Uy, no, 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 no! ¡Uy, ah, ah! ¡Uy, uy! ¡Bien! ¡Tengo que hacer que la Granny venga por aquí! ¡Para poder yo escapar por el otro lado! ¡Para acá, ven para acá! ¡Ya! ¡Así! ¡Ay, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Tengo que apresurarme! ¡Ay, siento que el desbloqueo ya está cerca! ¡Nada más necesito colocar esto! ¡A ver! ¡Aparece! ¡Sea quien sea que vayas a aparecer y en donde sea que estés! ¡Ah! ¡Ay, aparece! ¡Ay, si viene la Granny! ¡Ay, dónde estás! ¡Ay, no quiero aparecer! ¡Ahí estás! ¡Ay, uy, uy! ¡Ay, vieron eso! ¡Ay, se habla, se habla, se apareció! ¡Ah! ¡Uy! ¡Bueno! Espero que el video te haya gustado, así que recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir. ¡Adiós! Suscríbete y busca los productos oficiales de BBX, juegos y aplicaciones, música y canciones. Todos los links están en la descripción del video. Por cierto, muy pronto saldrá nuestra aplicación en donde podrás leer los libros sobre las aventuras de los BBX. ¡Adiós!